Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más relacionado con el mundo automotriz y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Ford Bronco Raptor y como dice aquí el título, el esperado depredador se estapa bueno, como sabemos la variante más salvaje del Ford Bronco bajo la fórmula de los modelos Ranger y F-150 confirmada para el año siguiente o sea, 2022 está cada vez más cerca como muestran estas fotografías que posee apenas camuflaje y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos Ford está preparando una versión prestacional del nuevo Bronco siguiendo la receta de las pick-ups bajo el estilo, o sea, bajo el sello Raptor bueno, podría estar acompañada de una versión híbrida según muestra la fotografía de los espías de esta página web que harán Driver España Ford también confirmó el nombre Bronco Raptor, eso quería decir y su lanzamiento estará para el año siguiente, o sea, 2022 y el CEO de la marca del Ovalo Azul no descarta su llegada tampoco a Europa bueno, como sabemos el nuevo y resucitado Ford Bronco se convirtió en uno de los más grandes estrenos de la marca automotriz del Ovalo Azul hasta el punto en el que en las primeras 24 horas su sitio web oficial para reservas llegó a colapsarse en diversas ocasiones bueno, no cabe duda en estos momentos de que el nuevo 4x4 de la marca automotriz estadounidense fue todo un éxito gracias a su combinación de diseño neorretro con formato de 4x4 puro pero con el modelo ya mostrado en sus numerosas versiones alguna de las más capaces, muchos comenzaban a preguntarse si al igual que en el caso de sus modelos de pick-up como las Ranger y F-150 existirá una prestacional versión Raptor bajo el nuevo modelo Bronco bueno, fueron muchas las especulaciones y rumores y apariciones de esta versión bastante prestacional del modelo Bronco producida desde el estreno de la versión estándar pero fue solo unos meses cuando por fin una confirmación oficial es que la mismísima firma automotriz del Ovalo Azul en un primer videoteaser lo dejaba claro de una vez por todas no solamente que esta nueva versión deportiva del Bronco será efectivamente una variante Raptor sino que también va a llegar el año siguiente, o sea 2022 además, luego de haberlo visto hasta ahora bajo siempre una densa capa camuflaje el modelo reveló por fin su nuevo cuerpo ya con un poco a la imaginación bueno, y es que luego de meses de seguimiento se tiene ante todo el mundo las que parece que serán las primeras fotografías oficiales del nuevo Bronco Raptor adelantadas por los del medio de Bronco Nation que confirma ahora de la forma más gráfica detalles que se han ido viendo a cuenta gotas en este último año 2021 con una nueva postura más off-road con un mayor recorrido de suspensión, grandes ruedas y guardabarros más generosos de los que la variante estándar para una imagen más potente y una parrilla que como sus otros hermanos Raptor va a llegar con la famosa palabra Ford prescindiendo su parte frontal de hecho, estas últimas fotografías parece que muestran una postura mucho más elevada que en otras ocasiones de hecho, su camuflaje actual todavía presente es bastante fino y deja sus líneas tan a la vista que se puede concluir que estéticamente no queda ya nada por mostrar bueno, como otro detalle diferencia es la zona del techo que ahora posee un curioso formato con diferentes piezas que parece ofrecer una fórmula modular y fácilmente extraíble aparte, en alguna fotografía de los espías de este sitio web Canandriver España se han encontrado con un modelo que esconde un curioso cableado debajo de la carrocería que revela que podría existir una versión híbrida dentro del menú bueno también se encuentra lo que seguramente será un chasis y suspensión revisado que serán más robustas incluso que la del Bronco Wildtruck que hoy en día es el buque insignia de la línea para convertirse así en el verdadero rey del off-road acompañado de unas ruedas BF Goodrich AT All Terrain TA que tampoco parecen especialmente grandes aunque las formas en el camuflaje pueden engañar sobre las dimensiones del modelo prototipo bueno, en cuanto a mecánica si bien no existe nada oficial todavía es fácil imaginarse un motor de 3 litros EcoBoost que tendrá como potencia 400 caballos instalados debajo de su capó es decir, es la misma mecánica que ya ofrecen otros modelos como el Explorer ST y que encajaría de cine con este chasis para devorar dunas como lo hacen sus hermanos el F-150 y la F-150 y la Ranger Raptor bueno, como buen ejemplo para inspirarse en es el reciente prototipo Bronco 4600 creado para competir en la competencia Baja 1000 y equipado con amortiguadores marca Fox especiales neumáticos off-road de 35 pulgadas TA KM3 marca BF Goodrich y un motor biturbo EcoBoost tipo V6 de 2,7 litros un modelo del que este Raptor podría tomar parte de su ADN de hecho según de Bronco Nation este bloque tipo V6 podría podría ser el elegido finalmente con una conveniente revisión no obstante la gran novedad que dejan estas nuevas fotografías es la aparición de una hipotética versión Bronco Hybrid que en teoría sumaría al motor biturbo al motor biturbo tipo V6 EcoBoost de 3 litros una parte eléctrica para tener un para poseer un tren motriz similar al que ya emplean modelos del grupo Ford como los modelos como el Lincoln Vator Grand Touring en el cual tiene como potencia el cual tiene como potencia 500 CV y como par máximo posee 854 NM bueno los últimos rumores en torno a este nuevo modelo hablan de un estreno en la segunda mitad del año siguiente o sea 2022 para salir ya bajo la denominación Model Year 2023 será entonces cuando el Raptor más salvaje se una a sus hermanas Pickup los modelos Ranger Raptor y la F-150 Raptor bueno y aquí llega una de las grandes noticias en torno a este vehículo especialmente para el público europeo ya que el mismísimo CEO de Ford Jim Fairley reconocía ante el medio Auto Express estar convencido de que este nuevo Ford Bronco Raptor funcionaría muy bien en Europa y que confirmó que está a la espera de que Ford que la filial de Ford de Europa tome una decisión al respecto sea como sea se habrá hay que hay que esperar ver cómo termina toda esta historia pero dado el éxito de este nuevo de la nueva generación del Bronco y la afición de Ford a ofrecer modelos prestacionales seguro que Ford está preparando una una salvaje y divertida variante del Bronco que va a estar a la altura de lo ofrecido con sus con sus primos pickups y bueno y bueno y antes de terminar y antes de terminar antes de y antes de terminar con este video quiero responder en la encuesta de Carandraver España que dice así y tú qué denominación preferirías yo preferiría Bronco Raptor bueno al final mi elección terminó con un 77% y bueno con esto me despido adiós como si fuera chao y y